The Block 43, nuestro querido desarrollador Filipe, comienza hablando sobre que casi todo el mes su trabajo estuvo enfocado en el nuevo mapa, y que hubo muchas mecánicas planeadas para el lanzamiento del mismo, pero no estuvieron listas al mismo tiempo que el mapa, por lo que fueron postergadas, pero menciona alguna de las cosas en la que ha estado trabajando, acá podemos ver algunas de las cosas que vendrán próximamente. La habilidad de aplastamiento del Rex, que sería una mezcla entre la habilidad del Raptor y el Deno, y que dependerá del tamaño del objetivo. Madrigueras, parece que por fin han vuelto a comenzar con las madrigueras, se había mostrado un concepto ya hace como dos años y medio, pero parece que van a querer a empezar a completar algunos de los animales que aún le falta mecánicas restantes. Las mutaciones ya se vieron en un stream de Amarok y se han estado comentando y explicando desde ya hace un tiempo, por lo que es posible que se vea implementado a comienzo del año que viene, ya que esta mecánica no es necesario que esté completada al 100%, ya que contiene más de 60 mutaciones y parece que solo algunas están finalizadas, por lo que es algo que se puede ir expandiendo con el tiempo. También un detalle que se agradece, es que los valores de las mutaciones pueden ser modificadas por los propietarios de servidores comunitarios, como también deshabilitar o habilitar mutaciones de manera individual. El ponce, o salto del Raptor, como se vio en el de blog anterior, se le estará agregando una forma de poder derrumbar a los animales. Y otro cambio importante que se había comentado ya hace mucho, es que si haces un ponce desde adelante o atrás del objetivo simplemente cancelará el ponce, y hará como un ataque con garra, que supongo que será un estilo de patada y saltará para alguno de los lados. Cosa que me parece correcto que agreguen, porque no tiene mucho sentido que el Raptor pueda saltar desde enfrente y poder engancharse al lado y hacer el ponce. Y para finalizar, con siempre lo mismo, más ajustes de equilibrio y correcciones de errores. Seguimos con Ariel, que parece ser un nuevo programador, comenta que ha estado trabajando en los iconos y el olfato del santuario y migraciones, como también un cambio importante mencionado es que ahora se podrá oler si se está agachado o acostado. Luego ha estado experimentando con algunas armas de los humanos y algunas habilidades tanto del Herrera como el Diablo. Como siempre con visual estaremos viendo cosas de humanos, en este caso menciona vallas acuáticas para la futura configuración del juego acuático, pero no creo que sea un indicio de que se comenzará a agregar dinos acuáticos. Debido a que no hace mucho se dijo que los animales acuáticos se agregarían casi que al final. Aparte de esto muestra las tarjetas ya vistas y diseños de puertas. Tappuin dijo muy poco este mes, pero dice que ha estado haciendo un concepto de un tanque de clonación, que a futuro puede ser diseñado en 3D. Brian parece que ha terminado las últimas animaciones del Herrera, y a el Maya se le hizo una actualización de Shuri, o esqueleto, y que se comenzará a trabajar en el Maya bastante pronto. Además de eso se adjunta una imagen de un Herrera saltando de un árbol. Wech ha estado trabajando mucho en los sonidos del Dilo, y como estos van cambiando y alterando el ambiente con cada fase que se va aumentando, pudiendo escuchar sonidos falsos de un Dilo fosaurio, alterando los sonidos de la naturaleza y ambientales. Además de eso se ha estado trabajando en los sonidos de reacción al dolor y ataques del Herrera. Luego el diablo ha estado recibiendo algunos detalles a su llamada de agresión, y nuevos sonidos a los nuevos ataques del Diosaurio. Por último menciona un sistema de sonido que va cambiando dependiendo del terreno y de impactos corporales. Hidno muestra el trabajo que ha estado haciendo el equipo de calidad con el Diablo, Dilo y Herrera, donde muestra algunos errores que por lo general no se llegan a ver en la versión pública. Y acá es donde podemos apreciar, que por más que la versión actual del juego contenga bastante errores, serían incontables si no fuese por el equipo de calidad y el grupo de Stress Test. Una última cosa que menciona es que el Dilo y el Herrera son los que más completo están y que solamente faltan algunos que otros errores, para luego poder empezar con el balance y ser enviados al público. Luego terminando con la sección de la productora, Kissen, que ha estado principalmente corrigiendo errores aunque habla sobre que las nuevas mecánicas del Stego han sido aprobadas, y que la mecánica de Grappel ya tiene un marco, y que dice que el tamaño no lo es todo. Luego dice de que las migraciones y santuarios han logrado sus objetivos previstos. Aunque aún falta agregar mucho más santuarios, y la estamina ha recibido algunos ajustes pero que no revertirán los cambios. Quieren que la estamina sea un recurso valioso del que se debe gestionar, y que si bien la estamina ha conseguido la intención que tenían, aún falta encontrar un punto óptimo. El Herrera y el Dilo Pteranodon también estarán recibiendo algunos cambios junto con el Deino, ya que ahora pueden tomarse un poco más de tiempo en pulir y finalizar aquellos animales que alguna vez tuvieron algunas cosas por terminar. El Maya ha recibido algunas poses iniciales y también habla sobre qué podrá hacer para arreglar las repeticiones. Pero eso sería todo por este devlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!